Entonces va a ser más difícil. ¿Quién pudo haber sido, Dios mío? Marcelo. Marcelo, dime una cosa. ¿Cómo tomó la noticia Julio? ¿Ya lo sabe? Pues, te imaginarás. La señorita Clara, pues, enseguida se lo dijo. Pobrecito a Julio, no lo calienta ni el sol. Debe haber sido una gran decepción para él, pensar que yo soy la criminal. No, y por favor, Viviana, no hables así. También te da que convencese de que tú eres inocente. Todos tendrán que convencerse, Marcelo. Bien, Marcelo. Les avisaré en cuanto sepa algo. Gracias por llamar. Señorita Carla, el inspector Manzano y otro señor desean verla. Háganos pasar, Pedro. Por favor. Viviana. Marcelo y Matilde acaban de hablarme de la casa de doña Angustias. ¿Entonces ya sabes lo que sucedió? Sí, inspector. Ya sé que se encontró una pistola dentro de una de mis maletas. No es una pistola a secas. Esa pistola homicida con la que se cometió el crimen en contra del norteño. Lo siento mucho, Viviana. Lo siento mucho, pero... queda usted arrestada por el asesinato de don Gerardo Aparicio. inspector, créame. Yo no tengo ni idea de esa pistola. Jamás en mi vida he usado una. Tiene que creerme. Señorita, yo solo cumplo con mi deber. No lo haga usted más difícil aún. Tiene que acompañarnos. Pero, ¿por qué no me cree? Yo misma le confesé que estuve con don Gerardo en el coche. Sí, si fuera culpable, ¿usted cree que yo lo hubiera hecho? Yo no niego que estuve con don Gerardo. Pero yo no lo maté. Yo no soy una asesina. Yo no le hago daño a la gente. ¿Por qué todos están contra mí? ¿Por qué? Viviana, no estamos contra usted. Solo cumplimos con nuestro trabajo, que no es muy grato a veces. Viviana, le voy a dar un consejo. No diga nada antes de consultar a un abogado. Le hará falta. ¿Quiere acompañarnos? Es tarde. No me quedo otro camino, ¿verdad? Quisiera pedirles el último favor. ¿Puedo despedirme de don Anselmo? No. No tenga miedo, inspector. No voy a huir. Dispongo de algunos minutos. Sí. Me cuesta creer que sea culpable, jefe. ¡Nosotros no la estamos juzgando, Sosaya! Solo cumplimos con el deber que tenemos que hacer. Siga a la distancia y vigile que no cometa ninguna tontería. Inspector, yo creo que... ¡Vigílala! Yo sé lo que le dijo. Maldición. Tengo que arrestarla y estoy seguro de que es inocente. Pero, ¿quién diablos mató a ese hombre y colocó esa pistola en su maleta? ¿Qué? Tengo que arrestar la pistola en su maleta. Gracias.